Bueno chicos y chicas, aquí lo tenemos, el nuevo vídeo de Minecraft funcionando en una Wii U Si, el juego ya sabéis que sale a la venta en formato digital el próximo día 17 de este mismo mes de diciembre Y solo la opción Off TV va a ser la que esté disponible desde el primer momento Si, como lo estáis viendo, atención porque por fin se pueden ver con nuestros propios ojos Esa adaptación a Wii U de uno de los juegos que han revolucionado desde luego el género sandbox Como puede ser en este caso Minecraft Ahí lo tenemos, era obvio que algún día llegase a Wii U Aunque es verdad que hay muchos jugadores que llegó un momento que perdieron la esperanza Pero bueno, finalmente llega por desgracia y como dijo uno de los responsables precisamente de este port Parece ser que el Wii U Gamepad no va a tener las funcionalidades que la mayoría de fans estaban esperando Como sería gestionar el inventario utilizando el lápiz táctil de Wii U La verdad es que habría sido una pasada poder construir así Pero finalmente no, no se ha aprovechado eso Parece que han ido por el camino fácil Por hacer un port más facilongo de este Minecraft en su versión para Wii U Además por lo que se puede observar en el primer vídeo publicado Es un vídeo que aquí no lo vamos a ver completo obviamente Porque no me voy a tirar 20 minutos dando esta noticia Pero sí que os dejo el enlace de la fuente original Donde podéis ver el vídeo completo casi 20 minutos de este Minecraft en su versión para Wii U Y ojo porque se puede ver que no se va a poder usar el Wii U Gamepad Cuando queramos jugar en multijugador local Y de este modo nos vamos a encontrar con una tradicional pantalla partida desde el propio televisor Nada de unos lo ven en el Gamepad, otros en la televisión No, no, no se ha aprovechado esto para nada Hay que decir que Minecraft, como ya os he avisado al principio Sale a la venta en Wii U el próximo 17 de diciembre Así que estaremos pendientes Todos aquellos que tengan una Wii U que no lo tengan en PC Y no lo tengan en otra plataforma Pues quizá les sirva de interés Bueno, vean interés en esta versión para Wii U de Minecraft De momento ahí tenéis el primer vídeo de cómo se mueve, cómo se luce ese Minecraft en su versión para Wii U Obviamente, en cuanto a gráficos tampoco veo yo ninguna diferencia Pero el juego por lo menos se mueve bastante bien Y la verdad es que esto sí que es verdad Minecraft hay que tener en cuenta la cantidad de mapeado que puede llegar a tener Y mover esto pues hay que optimizarlo de algún modo Aunque parezca un juego de Pixels Como se puede ver en las imágenes Tiene algo bastante serio que soportar también Bueno, pues ahí lo tenéis El vídeo, como ya os digo, en la descripción Tenéis el enlace a la fuente original Y a disfrutarlo Y ya me diréis en la sala de comentarios Como siempre, si os interesa esta versión Si no os interesa Y yo no tengo más que decir, la verdad Las imágenes hablan por sí solas